Buenas noches, queridos cofrades, señoras y señores. Bienvenidos a este Centro Cultural San Agustín, donde un año más vamos a iniciar esta serie de actos. Voy a saludar primero a mis compañeros de mesa, a la señora alcaldesa Margarita, al sacerdote Miguel Ángel y Antonio de Salesán, secretario de la Junta de Cofradías y representante de la Cofradía del Rosario en la Junta de Cofradías. Un año más, en la cuaresma, comenzamos una serie de actividades, de actos, que hoy los iniciamos con la presentación del cartel de esta Semana Santa 2014. Este cartel ha correspondido este año a la Cofradía del Rosario de San Miguel y, una vez que intervenga el sacerdote y nuestra alcaldesa, pues Antonio nos hará una presentación, nos explicará un poco el sentido de este cartel de Semana Santa, que lo que intentamos con estos carteles, ya llevamos unos cuantos de años que editamos un solo cartel en colaboración con el Ayuntamiento, Junta de Cofradías y Ayuntamiento, nos ponemos de acuerdo para editar un cartel que dé publicidad a nuestra Semana Santa y que dé publicidad a nuestra ciudad en todos los sitios donde lleguen estos carteles, que intentamos que sea a los más lugares posibles, al máximo de sitios posibles. Estamos, como todos sabéis, inmersos en el expediente de la Declaración de Interés Turístico Nacional y, entonces, pues nos hace falta que nuestra Semana Santa se publicite, se conozca y tengamos las certificaciones suficientes para poder, al final, ya terminar con este expediente y poderlo presentar. Os deseo a todos que el cartel os guste, que sea de vuestro agrado, que lo paséis bien y que, bueno, que iniciemos esta cuaresma, pues, de una manera alegre, contenta, esperando, pues, la llegada de esa Semana Mayor, de esa Semana Santa, que todo, pues, año tras año, con ilusión y con esperanza, tenemos ganas de que llegue. Y ya, sin más, le paso la palabra a nuestro sacerdote Miguel Ángel. Bien, buenas noches a todos. Lo primero es disculpar a mi compañero Pedro Alberto, nuestro párroco de Jerez, que hoy, por motivos diversos, no puede estar entre nosotros. Y vengo yo en su lugar. También pedía un saludo afectuoso a cada uno de vosotros y a cada una de vuestras familias. Ponemos en marcha todo el engranaje de lo que supone para todas nuestras vidas, como jerezanos y jerezanas, toda la Semana Santa, que, como siempre, nos acerca a lo central de nuestra fe, que no es otra cosa sino la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso bellamente expresado, desde diversísimos matices. Es por eso por lo que este año vamos a ir descubriendo también, al igual que en años pasados, esos matices que se concretizan en cada una de nuestras ocho cofradías. En concreto, este año tiene la peculiaridad, la Semana Santa, desde el cartel que vamos a ver dentro de un momentito, es esa doble historia de Jesucristo de orar sinceramente a Dios, porque sin Dios no vale absolutamente nada todo esto. Y gracias a que tenemos a Dios, Él es el que da sentido y motor a su vida. Y se retira al huerto de Gesemaní, precisamente para encontrarse con Dios antes de un suplicio tan grande como entregar la vida por todos nosotros. Y es que después tiene esta cofradía otro matiz, muy importante, que todo esto tiene que hacerse sin ruido, en silencio. Comumente se le conoce a esta cofradía como la cofradía del silencio, de San Miguel, pero del silencio. Y esa alternancia de oración y silencio es la que yo traigo también hoy aquí para que también esté presente, como no, en nuestras vidas de cristianos y en nuestra Semana Santa. Por eso es un matiz muy importante en todas nuestras vidas. Y ya comprenderemos por qué. Y de hecho lo comprendemos. Sin oración, la vida del cristiano no tiene encuentro. Y sin encuentro, Dios no puede estar presente. Yo por eso, como estamos hablando de un cartel muy intenso, y cómo las personas somos capaces de rezar. Pero rezar porque necesitamos encontrarnos con Dios y que alivie todo nuestro ser y todo nuestro sentimiento, toda esa agitación interior que a veces no nos deja hablar y que nos tiene cogidos en la soga. Al final, gracias a la oración, Dios se encuentra con tu vida y con la mía, con la de todo. Por eso, por lo que hoy yo quería, ya que estamos en una cofradía también que tiene el matiz de orar, traía una oración que la leía también el día del miércoles en Cenices mientras preparaba la homilía para las Hermanas de la Cruz y que la quería compartir con todos vosotros y así termino mi intervención. Y quiero que la hagáis cada vez que yo la voy recitando, vosotros la hagáis vuestra también y oréis realmente a Dios como yo también pido por todos vosotros y cada uno de vosotros. La miseria se postra ante la misericordia de todo corazón. Soy un puñado de ceniza, pero tú me miras y se convierten en centellas vivas. Soy vasija de barro, pero tus manos, divinas manos, me recrearon. Devuélveme, Señor, la alegría de tu salvación. El pecado hacea y entristece, pero tu gracia es alegre. Me haces reír, Señor, con desbordante bendición. Mi boca proclamará tu alabanza. Mis labios, encendidos en tus brasas, iniciarán un tedeum inacabable de aleluyas y de acción de gracias. Amén. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Lo tengo difícil después de los dos compañeros que me han precedido. Doy la bienvenida a los que me acompañan en la mesa, al presidente, al sacerdote, al presidente del representante de la cofradía del Rosario, del silencio tan querida para nosotros y a todos ustedes, jerezanos y jerezanas, que hoy, en el día en que iniciamos esta andadura, nos juntamos una vez más, llenamos la Casa de la Cultura y venimos a hablar de lo que nos interesa, que es nuestra Semana Santa. Hoy es un día especial. Ha habido un poco el secreto del cartel, cómo iba a ser el cartel, ¿no? Era algo tan especial. Se saca, no se saca, que se conozca, que no se conozca. No quisiera, o por una parte, quisiera estar en la piel de los amigos, de los cofrades del silencio, ¿no? Habréis pasado tantos nervios eligiendo ese cartel, haciendo esa composición, pensando, la sacamos, no la sacamos, cómo lo hacemos, que para que esto quede mejor. Y, bueno, una vez más, ya nos huele a incienso y una vez más ya estamos aquí a trabajar y a luchar por nuestra Semana Santa. Desde que entramos, tuvimos un objetivo y el objetivo, a pesar de la situación, que ya no vamos a hablar de la que era, porque afortunadamente es diferente, era que nuestra Semana Santa fuera declarada de interés turístico nacional. No era regional, pero ahora nuestra lucha y nuestro afán es que se ha declarado de interés turístico nacional. Desde hace como un año es cuando auténticamente, porque la situación ha cambiado, a pesar de que en Jerez seguimos teniendo muchos problemas, estamos peleando día a día y nuestro único objetivo, el único punto donde nos queremos dirigir es a que nuestra Semana Santa se ha declarado de interés turístico nacional. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a luchar mucho, a buscar muchos recursos y a ver de qué manera le decimos a los extremeños, pero sobre todo a los ciudadanos del resto de España, que en este rinconcito de Extremadura tenemos algo que nos diferencia, una Semana Santa que nos diferencia y que es diferente del resto de la Semana Santa. Tenemos que decirles y desde el ayuntamiento tenemos ahora la obligación de decirles al de Lugo, al de Gerona, al de Málaga o al de Huelva por qué en lugar de irse a la Semana Santa de Segovia o de Mérida o de Badajoz, que es de interés turístico nacional, o a Cáceres, por qué se tienen que venir aquí. Y ese es el objetivo que todos nos tenemos que poner. Como bien decía Miguel Ángel, hay ocho cofradías y las ocho cofradías tenemos que trabajar y tienen que trabajar conjuntamente. En ningún momento puede haber ni piques ni diferencias entre unas cofradías y otras porque el objetivo tiene que ser el mismo considerando que cada cofradía es diferente y eso es lo que a nosotros nos hace diferente. Es decir, si ahora todos quisiéramos volver y tenemos una cofradía que lleva colas largas, que nos diferencia claramente de la Semana Santa de otras ciudades. Si ahora todos quisiéramos llevar y poner las colas largas como antiguamente, creo que caeríamos en un error porque la de las colas largas es la de las colas largas y tenemos que decirle a la gente, mire, dentro de la Semana Santa de Jerez hay algo que les va a llamar la atención y es que hay un desfile procesional donde seguramente van a haber unas túnicas que no las habrán visto casi en el resto de España. Y tenemos otra cofradía pues que curiosamente da una comida de hermandad y se comen unos garbanzos que seguramente en ningún sitio de España ocurre. Y eso tenemos que decirle que es un elemento que nos diferencia del resto y que eso hace merecimiento para que en lugar, ya digo, de irse a otros lugares se puedan venir a Jerez de los Caballeros porque van a disfrutar y van a tener algo que nos hace diferente. Y tenemos la Veracruz y tenemos a nuestro Padre Jesús con todas sus cosas tan especiales que no lo existe en otro sitio y en todas estas cosas que nos hacen diferente es lo que tenemos que insistir. En eso está el Ayuntamiento y en eso desde luego está la Junta de Cofradías y las Cofradías. Yo no tenemos palabras de agradecimiento a la Junta de Cofradías por lo mucho que están trabajando y que estamos trabajando conjuntamente. Son muchas las noches que echamos allí ratos y que nos dan casi las 10 de la noche hablando de nuestra Semana Santa y de por dónde lo podemos enfocar para que esto llegue a buen fin. Este año queríamos haber sido y éramos muy ambiciosos. ¿Es verdad? Queríamos queríamos haber dado un salto de gigante, ¿no? Queríamos que al final de este año nuestra Semana Santa ya hubiéramos alcanzado los objetivos. Ojalá ojalá podamos pero puedo aseguraros que el esfuerzo que este equipo de gobierno está haciendo tanto de trabajo como económicamente creo que no se ha hecho nunca nunca y creo ellos lo saben que llevan más de 20 años o 26 años trabajando para que la Semana Santa avance y avance y sea declarada de una vez de interés turístico nacional. Nos queda poco nos queda ya no mucho recorrido estamos haciendo intentando hacer publicaciones todas las que podemos y lo mismo nos llevamos una sorpresa a lo largo del año queremos darle un empujón casi definitivo entre este año y el próximo año si puede ser antes de que se celebre la próxima la Semana Santa del 2015 ahora en breve estamos ya pendientes de los últimos toques en septiembre hicimos una publicación y ahora vamos a sacar otras dos nuevas publicaciones es decir tenemos que trabajar en este sentido porque es el que nos exigen no sabemos si al final porque las cosas van cambiando y las leyes van cambiando y las normas van cambiando el esfuerzo tremendo que estamos haciendo y que vamos a hacer nos llevará pero desde luego por nosotros no va a quedar ahora antes de Semana Santa tenemos que decirle a la gente tanto a los que lean ciertos periódicos a nivel nacional como los que viajen seguramente en avión o como los que se muevan por el resto de España oiga que les recordamos que en Extremadura y en aquel rinconcito tienen ustedes una Semana Santa como hay pocas algo que les hace diferente porque tenemos unas calles diferentes tenemos un pueblo diferente y tenemos unas cofradías que son diferentes ojalá ojalá el objetivo lo alcancemos en ello nos estamos dejando nos estamos dejando la piel todos las cofradías y nosotros ojalá que de aquí al año que viene por fin veamos declarada nuestra Semana Santa de interés turístico nacional porque es mucha la gente que hemos conseguido movilizar es la gente de género que trabaja pero las conexiones que cada uno se va buscando fuera para que nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo os animo a que todas las iniciativas que tengáis se las comuniquéis a los miembros de los hermanos cofrades nos lo comuniquéis a nosotros el ayuntamiento está para escucharos para recibir ideas de por dónde podemos ir para llegar antes a la meta no hay muchos atajos pero queremos queremos si podemos alcanzarlo así que os animo a trabajar nosotros no decaemos cada día cada día nuestro objetivo es que es nuestra Semana Santa y no es fácil porque Semana Santa es en toda España al mismo tiempo y a veces con características parecidas en otros sitios nosotros nos diferenciamos y por eso es por lo que queremos luchar así que muchísimas gracias por acudir muchísimas gracias por empujarnos porque desde hoy nosotros ya el ayuntamiento junto con las cofradías no paramos de hacer presentaciones de ir diciéndole a la gente lo especial que somos y que nos visiten y que se vengan a Jerez de los Caballeros porque fijo que no se van a no se van a arrepentir se vengan el domingo de resurrección se vengan el domingo de Ramos o se vengan un lunes muchísimas gracias que todos trabajemos y que todos disfrutemos de nuestra semana santa y a por ello porque lo podemos alcanzar muchas gracias aplausos aplausos una pregunta bueno buenas noches a todos yo voy a ser muy breve porque entre otras cosas hablar de lo que ya se ve y es evidente obliga a ser breve cuando nos reuníamos en la junta de gobierno de nuestra hermandad para decidir que queríamos transmitir en el cartel no dudamos al pensar en la virgen del silencio y dudamos tampoco dudamos al decidir unir la imagen a nuestra sede parroquial la iglesia de San Miguel Arcángel con ello hemos querido insistir en una de las cuestiones más importantes en las que se basa la belleza de nuestra semana santa la relación tan estrecha de nuestra semana de pasión con el entorno histórico artístico de nuestra ciudad por primera vez la virgen del silencio sirve de embajadora de nuestra semana santa y es una virgen que se constituye como un símbolo o un ejemplo del progreso de la inquietud y del porvenir de nuestras hermandades y que inmediatamente después de su bendición ha pasado a ocupar un espacio en el corazón nazareno de Jerez hemos elegido el dorado como color del texto semana santa con ello hemos querido transmitir el valor que tiene para toda nuestra ciudad su semana apasionante como algo que tenemos que guardar y cuidar como un tesoro porque más que una tradición heredada de nuestros padres entendemos que es algo que hemos tomado prestado de nuestros hijos y que tenemos que devolverles en mejor estado de cuando la recibimos detrás de este cartel está la humildad y la oración que caracteriza una hermandad que como sabéis a lo largo del tiempo y transmitida de padres a hijos entiende la semana santa como un vía cruce como la búsqueda y el encuentro con uno mismo espejo de lo que representamos a un Jesús solo en un huerto aceptando y eligiendo la muerte por nosotros y sudando sangre en su decisión hemos intentado como decía al principio que este cartel con la nueva imagen de la Virgen del Silencio sea símbolo de progreso y si me permití comparando nuestra semana santa como a veces me decía mi padre con los espejos de un coche en el que el retrovisor es más pequeño que el parabrisas y que tiene menos importancia simplemente porque el retrovisor tan solo nos enseña el camino andado frente a la grandeza del parabrisas que nos permite ver un nuevo camino lleno de ilusiones y que debemos recorrer todas las hermandades juntos siempre unidos detrás de este cartel también está un trabajo lleno de gratitud hacia mucha gente que nos aportó material sin condiciones y una ayuda sin esperar nada a cambio hemos querido acompañar a este acto con la presentación y estreno de un vídeo de nuestra hermandad que para nosotros también es símbolo de progreso en el que hemos querido transmitir nuestro pasado presente y por venir y que no hubiera sido posible realizarlo sin la ayuda del excelentísimo ayuntamiento poniendo a nuestra disposición al equipo técnico y humano del gabinete de prensa al que estaremos agradecidos siempre también agradecemos la actuación que dijeron sí inmediatamente se lo propusimos a la coral de la escuela municipal de música también nuestro agradecimiento a la trupe encargados de organizar este acto con un cariño que no imaginábamos y como no nuestra enhorabuena a Paqui Márquez Benavides autora de la imagen del cartel muchas gracias a todos aplausos 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 gracias gracias a todos